¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una sesión de votos en la calle, así que vamos a darle. El pollo tiene algo con las luces. ¿Te gusta el reflejo que da la luz para acá? Sí, ve. Ahí vamos. Pollo, ¿cómo van las fotos? ¿Al 100? Sí, al 100. Ya llevas como una hora cuadrada aquí en la... ¿Qué veras fotos? Te apuesto que si yo te tomo una foto, sale mejor que la que te va a tomar ese bato. 100%. Prézame la cámara, pollito. Ya, sí, no le voy. Prézame la presa del lado. Sí, sí, sí. Y aparte, m****. Chale pollito. Pablo. Vamos a subir ahí para coger el edificio que descubre y vamos a ver que vamos. ¿Sale eso? Ahí va, ahí va la cosa Pues aquí andamos haciendo las últimas fotos Vamos a ver qué tal sale La neta el pollito anda rompiendo el día de hoy ¿Qué tal sale? La neta el pollito anda rompiendo el día de hoy Anda ripando Va bien el pollito, va bien Vamos a hacer que se vea el museo Tengo que decir que es la primera vez que veo el pollo en esa posición Va bien, va bien Amigos, hemos terminado con la sesión de fotos Espero les haya gustado Si les gustó denle like y nos vemos muy pronto Bye No queran que No traigo mi cubrebocas De hecho aquí lo traigo Solo que me los quite para hacer la sesión de fotos No traigo mi cubrebocas 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 Gracias por ver el video